Bienvenidos a este avance de Oriente Noticias con la presencia de la ministra de Comercio Cecilia Álvarez. Los vendedores informales les propondrán o les expondrán cuál sería esa alternativa laboral que tendrán cerca de 6 mil familias que dependen de la venta informal de combustible en Norte de Santander. Ellos propondrán que tendrán un capital semilla por alrededor de 25 millones de pesos para cada persona, esto con el fin de que se tengan proyectos productivos importantes acompañados de capacitación. Se está a la espera de cuál sería la propuesta que tendrá por parte del gobierno nacional a través de la delegada de esta cartera. Nosotros estaremos pendientes de esta información y esperen ampliación de esta y otras informaciones en nuestra emisión de la una de la tarde. Mientras tanto continúen ustedes con toda la programación que les ofrece el Canal TRO.